¡Jayaya! 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 La quita ritmo de la tierra, ritmo de dioses de Achacachi. Que palpitas todo el planeta, con tus bombos y ponchos rojos. La muerte no te da miedo, soy Aymara de piedra, piedra de los Andes. Escucho la voz, la voz de mis achachilas. Para vivir en paz, en paz con el universo. Universo, 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 Universo. ¡Jayaya! 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 Hay mara de tierra y ella de los mares Escucho la voz, la voz de mis achachiras Para vivir en paz, en paz con el universo Universo, 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 universo Universo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!